Fer y yo nos estamos separando por decisión propia. Si es así y si eso es lo que debe suceder. Descubrir un montón de cosas sobre nosotros mismos que capaz no podemos hacer estando juntos. Sin duda alguna me duele, es algo que me da mucha tristeza. Después de tres años de relación, Fernando Carrillo anunció que él y su esposa Gabriela Rodríguez decidieron ponerle punto final a su historia de amor y se separaron. Fer y yo nos estamos separando por decisión propia. El actor venezolano dio a conocer que su matrimonio llegó a su fin en los mejores términos, pues hoy únicamente estarán unidos por su hijo Milo. Con sus propias palabras él comenzó diciendo A tres años de nuestra unión y dos de casados, esta pareja real ha decidido separarse y continuar el camino separados, pero unidos, en el amor hacia nuestro amado hijo Milo. Necesitamos por ahora tomar caminos diferentes. Milo, el hijo de Fernando y Gabriela, tiene un año y desde su nacimiento se vio envuelto en las controversias de su padre, como fueron las fotografías que Rodríguez compartió de su parto. En su anuncio, Carrillo también incentivó a sus seguidores a creer en el amor a pesar de las separaciones. Con esto él comentó Cabe recordar que cuando la pareja anunció que comenzó su romance, se hizo una enorme controversia en torno a esto, pues Gabriela tiene 25 años, mientras que Fernando 57, es decir, poco más de 30 años de diferencia entre la pareja. Los hoy exesposos se conocieron en Tulum, Quintana Roo, a comienzos del 2020. Al poco tiempo, él le propuso matrimonio en la playa. Tras varios meses en los que Fernando compartió lo enamorado que estaba de la colombiana, se casaron en una discreta boda por el civil, también en Tulum. La pareja quiso celebrar su boda después de haber cumplido su primer aniversario, y mientras estaban esperando a su primer hijo. El 10 de marzo del 2021, nació el pequeño Milo, en parto natural. Al mes de nacido de Milo, Carrillo de nuevo causó polémica, cuando compartió un video en donde él se encuentra tocando la guitarra, y su bebé está encima de ella recostado. Estas imágenes llamaron la atención de sus seguidores, debido a que supuestamente Milo se veía incómodo. Además, algunos internautas señalaron que el hecho de que Fernando hubiera expuesto así a su hijo, podría ser contraproducente para sus oídos. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.